Ayer miré a aquella dama que tanto me despreciaba Cuando le amaba de amores, muy pa' bajo me miraba De sorpresa me llevé, gorda y fea de la cara La belleza que presumía, de esa hora no tiene nada De aquella llena cintura, unas lonjas le colgaban Arrugada y sin maquillaje, la morra así se miraba Se me arrimó muy amable y comenzó a coquetearme Me dijo que bien te miras, cuantos años sin mirarte Y dijo yo vivo sola, cuando quieras visitarme Sorprendido me quedé, de lo que estaba escuchando El asombro no salía, como me estaba mirando Recordaba tiempo atrás, cuando le anduve rogando Le dije todo ha cambiado, mi amor por ti ya no siento Perdóneme usted señora, por ser tan claro y directo Usted despreció mi amor, no me valoró hace tiempo Nomás bajo la mirada, se alejó caminando Con la vergüenza en la cara, de coraje iba llorando Sabía que sus desprecios, muy caro estaban pagando Dios vergüenza en la cara, de coraje iba llorando Gracias Joyce Gracias.